Recuerda que puedes unirte a mi servidor de Discord Donde vas a poder encontrar todos los videos Ya que YouTube no notifica Acá vas a poder encontrarlos todos Sorteos, amigos, sorteos Vas a tener amigos en mi canal de Discord Información de tus juegos favoritos Unita mi Discord En la descripción lo tenes todo Amigos, vamos a mejorar el equipo En Alien Fighters Tenemos que sacar del Incubadora Vamos a poner el Incubadora, tenemos que sacar del Clon Los mejores personajes Dale like, suscríbete y dale a la campanita Empezamos Primeramente, estamos en el Time Chamber Falta exactamente Un día, dos y dos horas Pero en realidad son Un par de minutos Para que salgan estos dos personajes Clonados Y tengo más, dame un segundo Que los tengo acá arriba Bueno Uno ya lo tengo con doble resugestión Me falta ponerle resugestión a este Que son estos Y pasar, digamos Cambiar De estos World Spirit Cambiarle las pasivas a los otros Igual la idea es seguir clonando La idea es cambiar todo el equipo Pero bueno Primeramente ya vamos a tener cuatro nuevos Y vamos a aumentar Mi DPS Va a pasar casi 800 VO Para mi amigos a unos 800 VO Seguramente va a pasar Igual Igual Lo que me va a servir también Va a ser Ya que estamos clonando con Nivel bajo Digamos 680 Creo que hay que subirlo a 690 Y después bueno Ya clonamos con 690 Así ya queda Full picado Lo único malo Es que hay gente en los comentarios Que me pregunta No se pueden clonar Amigos escuchen No se pueden clonar Las pasivas de pascuas Si o pasivas divinas Así que por eso es que Hay gente Emperador Quiero clonar Estoy clonando Pasivas Divinas Y Y no me las da No amigos No se puede No se puede Una cosa importante Hay un sorteo activo amigos Hay un sorteo De Tres Mochilas gigantes Así que si quieres Participar En la descripción Tienes lo que es el link Participen Únanse a lo que es el canal de Whatsapp Ahí avisamos contenido y demás Eh Actualmente Bueno Vamos un segundo que vamos a Eh Equiparnos equipo de time Así directamente Ya sale Eh Ah no para Me faltó algo amigos Me faltó algo porque me tengo que poner Lo que es Eh Acá Me tengo que poner Para poder equipar más personajes Ahí va Ahora si Ahora me puedo equipar Full time Bien Eh Tengo 73 de tiempo Así que esto va a ser rápido eh Amigos va a ser rapidísimo Eh 70 Más 73 Bien Eh Tengo el tiempo activado Si Tengo el tiempo activado Eh Así que solamente quedaría Esperar Si En realidad podríamos ir Mientras esperamos Podríamos ir transfiriendo las pasivas ¿No? Bueno Eh A ver Ghost Of Tranquility Esta amigos le falta Igual Igual antes de esto deberíamos subirlo de nivel ¿No? Para vamos a subirlo de nivel Eh Para Le vamos a poner protagonista Ahí esta protagonista Vamos a subirlo de nivel primeramente Que pavo Para Al revés Al revés Eh Acá va este Prota Pasa que no tiene pasiva Eh Y acaba God of Tranquility Bien Y a ver si tiene razón la gente ¿Cómo? No se mandó A ver ¿Por qué no se pasó? What the fuck? Protagonista ¿Por qué no se pasó? A ver God of Tranquility A ver Ahora 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 si Eh Supuestamente la gente me dijo Emperador No hace falta que le consigues una pasiva abajo Directamente La cliqueas y se pasa Vamos amigos a ver eh Vamos amigos a ver Si es así Son unos capos A ver Protagonista acá Y ahí Supuestamente para pasar la pasiva de abajo Cliqueo Y se pasa automáticamente Que grande A mí me lo sabía No sabía Y si Bueno y de paso podríamos pasar el otro ¿No? A ver Eh God of Tranquility A subir el nivel este Así ya queda ¿No? Eh Ahí va Y acá vamos a poner un Eh Protagonista Bien Eh Esta Y dame esta Bien Ahora si vamos a subir el nivel estos personajes Estos dos Si Así ya suben A nivel máximo A nivel máximo Y ya vamos teniendo mejores personajes Si Eh Eh 690 es el máximo Obviamente que Emperador Porque también Emperador Porque tu Porque tu personaje nivel 700 El de vos Porque el de vos Tiene lo que es una Ascensión Que le puede subir 10 niveles más Es por eso Bien Nivel máximo 690 Nivel máximo 690 Bien Ahí está Ahora si A ver Eh Vamos a Protagonista Excelente Excelente Bueno Ahora si Eh Resurrección Vamos a pasarle las pasivas Vamos a copiar esto Eh Tenemos 4 Así que Tuki Bien Eh Eh Falta Acá Y Toma Dame este Y toma este Bien Eh A cuanto queda mi personaje 449 Mirá que locura eh 449 Queda Es que es muy bueno Es que es muy bueno Eh God of Tranquility Ahí va Y le vamos a poner De vuelta Resurrección Amigos Es una locura eh Tuki Ahí va Y Acá Y acá Excelente Bueno Eh Ya tenemos 2 personas 449 Amigos Es que Es una locura Bueno Vamos a esperar amigos Vamos a esperar a que salgan los demás Eh Y después bueno Lo bueno que ya lo clonamos con 4 Digamos Solamente los clonamos Si Eh Con buen poco Veintitrés horas amigos Bueno Amigos Esperamos a que salgan los personajes Y Y listo Podemos Mientras esperamos podemos conseguir algo no Ah no pero puede seguir No no Me quedo en el time Amigos me quedo en el time chamber Porque si no pierdo el tiempo amigos Perdo el tiempo Así que nada Amigos Volvemos en un ratito Bien amigos Esta por salir 49 minutos Ya sale eh Ya sale Eh Vamos a aumentar mucho lo que es nuestro Nuestro daño Eh Eh Después Bueno Cuando terminamos de pasarle las pasivas y demás Vamos a ver Eh El DPC Como aumenta Si Lo bueno es que Que no les dije Lo bueno es que al tener estos dos libres ya lo podremos utilizar Para Drops Si Y hacer mucho daño en Drops Si Eh Para Drops o para otra cosa Si los guardamos Eh Así que eh Ya estamos listos amigos estamos listos A ver si sale Lo que es Bien O también amigos utilizarlos como Digamos Digamos conseguir mas Eh Resugestión Ojo eh Podríamos conseguir mas Resugestión Y hacer mucho mas daño Si Porque Mira mi equipo tiene Digamos mi equipo tiene lo que es eh Estos personajes Si Eh Egg Bonanza no Como se llama Perdón Egg Bonanza era? No estos Excellent Que me dijeron que no los tengo que usar mas Así que bueno Nada Después Eh Vamos viendo A ver cuanto le queda Dame un segundo Dos minutos amigos Sale cracks Sale 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 Catorce segundos El primero Bien Acá tenemos el primero Hay que subirlos del nivel Obviamente Y acá tenemos el siguiente Bien Ya después lo vamos a clonar con 6.90 Si Eh Que sacan 6.90 Así que eh Damos un segundo Eh Protagonista Ahí va Bien Bien Y acá le pasamos a lo que es el personaje nuevo Acá Bien Tuki Ahí va No Acá Eh Protagonista Ahí va Y este se lo pasamos a este Bien A ver Excelente Ahí tenemos el primero Vamos con el que sigue Damos un segundo Que Para Primero hay que poner el protagonista Ahí va Protagonista Acá le ponemos este Y ahora si Vamos a ponerle otra vez el protagonista Perdón Perdón eh Protagonista Bien Y acá le ponemos el otro Y tenemos los dos personajes para subir de nivel Excelente Ahora si Acá tenemos a uno Y acá tenemos al otro Ya lo tenemos cuatro Falta al menos igual Hacer todo el equipo Pero falta clonar un montón Bueno Eh Lo subimos al nivel máximo En tres Dos Uno Excelente Excelente Bien Bien Ahora si Llegó el cambio amigos Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Tenemos que cambiar Los personajes Si Word Spirit Pasarle este a este Y ¿Dónde está Word Spirit acá? Y Este a este ¿No? Excelente Y ya me quedó tres Estamos en lo correcto ¿No? Si Y ahora falta el otro Word Spirit Y Eh God of Tranquility Este A este Es que a ese me trago Y Y Word Spirit Con God of Tranquility Este Necesita Este Y este Bien Ahora si Bueno Cuatro personajes 690 A ver Como aumenta Mi DPS máximo Es 680 Verá que me equipo El daño Flaming Hero Me equipo lo que es el aura de daño Aura de daño Eh Nos equipamos Lo que es El artefacto de daño Dame un segundo Artefacto de daño Y Vamos a ver como aumenta Si Bien Mi DPS se fue Dame un segundo Equipo de daño A esto tengo que sumarle Vamos a sacarle Este Este Y Subarle Este Este Y me falta Otro más Le vamos a sacar Este Ahí va Y le sumamos Este Ok Eh Estos dos que están Eh amigos tengo dos Amigos tengo dos Amigos tengo dos God of Tranquility más Son seis Son seis Son seis Ah bueno amigos Increíble Tengo Tengo dos más Espera A pr no sé dónde salieron amigos tengo 6 entonces es un montón amigo 6 es un montón a ver lo subimos de nivel le cambiamos las pasivas y si y en el chat amigos a ver 686 igual me pondría nada hace falta ponerme tiempo esperemos a que suban de nivel le cambiamos las pasivas y ya va a aumentar una banda lo que es el de los 715 m o y todavía me faltan dos personajes no no es que amigos vamos vamos a llegar lejos vamos a llegar 800 veo o más no sé amigo no sé pero estamos muy picados amigos está muy picados 5 segundos amigos sube nivel vamos a esperar les le cambió la pasivas y vemos el daño la idea es sacar este excelente y cambiar otro work spirit sí así que bueno ahí estamos máximo al máximo bien a ver entonces vamos con work spirit perdón work spirit y acá god of tranquility bien el primero tu que ahí va work spirit y más arriba tiene estar god of tranquility dame este te doy y dame excelente vamos con el que sigue este y necesito otro word spirit aquí bien ahora si para el team daño hay que sacar este 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 y este y hay que ponerlos a el God Oz Tranquility Nuevos Que locura amigo Bien Me falta ¿Cómo? ¿Por qué tengo dos con Workspin? Me faltan personajes ahora Ahora me faltan personajes amigo Ah no, acá tengo uno Un equip Dame este Me falta un personaje amigo Bueno, para Entonces ponemos el Desequipamos este Para tengo más Resuición ¿Libres? No Entonces para Me hizo un quilombo Vamos a hacer una cosita Desequipamos este Y ponemos el Excelente Este A ver ¿Cómo queda mi equipo? 761 MO Ok A ver si aumenta amigos el DPS Vamos amigos a ver Ahí está 680 Era lo máximo que hacíamos antes 800 900 Amigos Quiero llegar Amigos De 600 a 998 Amigos Que locura Cracks Dejame pasar amigos De un TO Amigos Un TO De DPS Amigos GG en el chat Cracks Estamos haciendo Un TO De DPS Que locura amigo Un TO De PS GG en el chat Amigos Bueno Hemos mejorado mucho Lo que es el equipo Espero que te haya gustado Lo que es el video Gracias a todos por venir Nos quedamos mucho Nos vemos en el siguiente video Adios guapos Vamos a ver si nos vemos en el próximo video